¿Qué es los virus infectan células? Los virus infectan células. Los virus pueden infectar todo tipo de células. Pueden infectar células animales, células vegetales, e incluso bacterias, lo que denominamos bacteriófagos. Por eso decimos que los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Pero qué quiere decir parásito intracelular obligado? Pues que los virus tienen la obligación, obligatoriamente se tienen que multiplicar dentro de una célula. Cuando un virus entra dentro de la célula, es un auténtico dictador. Lo que hace es obligar a esa célula a que se ponga a producir virus. La célula deja de sintetizar sus propios componentes, deja de dividirse, deja de sintetizar sus proteínas, y lo que se dedica a la célula es a producir el virus. A reproducir el virus. Los virus por eso son auténticos piratas de la célula, y por eso denominamos que son parásitos intracelulares obligados. Los virus tienen que crecerse en cultivos celulares, en lo que llamamos un césped o un tapiz de células que infectamos con el virus. Una vez que la célula ha sido infectada, esas células se modifican, normalmente cambian de forma, se abomban, se fusionan unas con otras, formando lo que denominamos sincitios, y produce una serie de cambios morfológicos y bioquímicos en el cultivo celular. A ese fenómeno se le denomina efecto citopático, y muchas veces lo utilizamos para el diagnóstico. Si queremos saber si hay una infección viral, tomamos una muestra, infectamos un cultivo, y si vemos si somos capaces de ver a microscopio óptico ese efecto citopático en las células, sabemos que hay una infección por un virus. A veces el virus lo que puede producir es un descontrol total de la célula. El virus infecta la célula, y la célula en vez de producir el virus, lo que hace es descontrolarse, desdiferenciarse. Y en ese sentido la célula se pone a crecer como loca. Es lo que llamamos un tumor. Hay tumores que son causados por una infección viral. Imaginaros, por ejemplo, una verruga. Una verruga es la infección por lo que se llama un papiloma virus, que infecta una célula epitelial de la piel, y esa célula en vez de producir virus, lo que se hace es desdiferencia, es como si se volviera loca, ¿verdad? Y lo que forma es una verruga. Esa verruga es un tumor benigno. Puede ser más o menos incómodo, más o menos feo, según donde te salga la verruga, pero es un tumor benigno. Lo que pasa es que en algunos casos esos tumores acaban siendo un cáncer. Por ejemplo, el papiloma virus humano lo que produce es el cáncer de cuello de útero, el cáncer de cervix, de la misma manera porque descontrola esas células. Hoy en día incluso sabemos que hasta el 15% de los cánceres la causa es la infección por un virus. Por eso decimos que los virus son auténticos piratas de las células. ¡Gracias!